Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en este nuevo vídeo les voy a mostrar Una sensacional aplicación para Android Que nos va a permitir gestionar Todas nuestras tarjetas de visita Así como grabarlas de una manera muy rápida En nuestra lista de contactos O incluso en la propia aplicación Para llevar un control total De nuestras tarjetas de visita Bien, la aplicación en cuestión La podemos descargar de manera gratuita Desde el Play Store de Google Aunque con algunas funcionalidades importantes capadas Yo tengo la versión de gratuita Pero con un código promocional Que me ha mandado la propia aplicación Para que la pueda probar en toda su funcionalidad Bien, la aplicación se llama Business Card Reader Free Y como veis la podemos descargar de manera gratuita Desde el Play Store de Google Bien, lo que nos ofrece en sí Esta sensacional aplicación para Android Es poder gestionar nuestras tarjetas de visita Incluso hacer grupos Añadirlo a nuestros contactos Guardarla directamente en la propia aplicación Y lo más interesante de todo Es gestionarlas Voy a eliminar estas dos Gestionarlas directamente O sea, grabar la tarjeta completa Directamente desde la cámara de nuestra Android Bien, para ello Voy a sacar mi tarjeta de visita De Ave Internet Del grupo que pertenece a Android6.com Y la voy a poner aquí para que la veáis Y vamos a grabar esta tarjeta de visita Simplemente con el uso de la cámara de nuestro terminal Como veis aquí tengo el Xiaomi Mi 4 Le damos aquí a la cámara Y se nos va a abrir la cámara Desde la cual Tenemos que encarar la tarjeta Como veis aquí Y tomar una simple fotografía Ahora empiezo a hacer el proceso Aquí lo veis De lectura de la tarjeta Y nos va a sacar todos los datos de la tarjeta Como veis aquí Mi nombre, Francisco Ruiz Antequera Vemos aquí un pequeño detalle de la tarjeta Y si vamos bajando Sale mi número de teléfono Mi dirección de correo electrónico El cual alguna cosa no la ha pillado bien Pero bueno, es normal Esto lo tendríamos que corregir directamente desde aquí Lo que no nos interese Lo borramos Y lo corregimos Lo vamos a corregir bien Vamos a poner La dirección correcta La tarjeta está un poco deteriorada Y por eso no ha pillado bien Ya tengo la dirección correcta Le doy a siguiente Y vamos comprobando Todos los datos Para que nuestra tarjeta Sea la correcta Y poder guardarla Ahora simplemente aquí pongo Si tenemos una tarjeta Que no esté tan deteriorada Como esta Que la llevo en la cartera La cosa nos va a ir mucho mejor El escaneo Le damos a siguiente Y como veis Hay que retocar algunas cosas Pero en realidad Es lo que os digo Si cogemos una tarjeta Que esté en mejores condiciones Pocas cosas vamos a tener que retocar Le voy a dar a siguiente Y aquí lo mismo Aquí hay que retocar Por ejemplo esto Y esta de aquí Y ya podríamos guardar La tarjeta perfectamente Voy a ponerlo todo bien mejor Ya podemos guardar la tarjeta Y es una manera muy guapa De gestionar nuestras tarjetas Como veis ya lo tenemos aquí Todo bien puesto Y si queremos añadirlo a un grupo Simplemente tendríamos que quitar aquí Aquí donde pone Un categorized Y poner el grupo que nos interese Yo creo un grupo que se llama Android Y lo voy a meter aquí Ahora simplemente le damos a save Y nos va a pedir Si lo queremos guardar en la aplicación O en la aplicación Y en nuestra libreta de contactos En nuestra agenda Yo le voy a decir Solo en la aplicación Y como veis Ya aparece aquí Con un extracto Una fotografía Una miniatura de la tarjeta Y todo lo que nos interesa De la tarjeta Ahora si le damos Podemos ver los datos desplazando Correo electrónico La web Si hubiera posicionamiento de GPS Si hubiera dirección Y todo lo que nos interese De la tarjeta Como veis aquí no está En la tarjeta no sale La cuenta de Twitter Ni de Facebook Ni de LinkedIn Pero si saliera También no la reconocería Y la metería En su correspondiente sitio Esta tarjeta La podemos editar La podemos enviar Como veis aquí La podemos enviar por email Por SMS Por wifi E incluso Si le damos a send Bueno saldría lo mismo E incluso Bueno podemos moverla de grupo Grabarla a nuestros contactos O eliminarla Como veis es una aplicación Muy chula Y que merece Mucho la pena probar Sobre todo si soy gente Que tiene muchas tarjetas De visita Bien desde aquí Vamos a poder ver Todas las tarjetas Dándole a todos los grupos O cambiar entre grupos Nuevas tarjetas Entradas Esto ya depende Como nosotros Lo organicemos Y bueno desde los ajustes Podemos ver Que Tenemos para Sincronización Y bueno Muchas cosas más El lenguaje De reconocimiento De las tarjetas Tiene todo esto Inglés Checo Danés Alemán Estoniano Sueco Francés Alemán Indonesia Tiene 22 idiomas En total Y como veis La tarjeta la reconoce Bastante bien Ya os digo Que esta tarjeta Como podéis ver aquí Está bastante deteriorada Pero en general Le ponemos una tarjeta Que se vea bastante bien No tenga tanto colorido Es una tarjeta normalita Y la va a reconocer Muy bien Ya os digo Que es una aplicación Muy muy buena Y que la podéis conseguir De manera gratuita Desde el propio Play Store De Google Bajo el nombre De Business Card Reader Free